Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo por fin toda, toda, toda el haul de decoración de otoño. Como veis tengo el salón, estoy en el salón, lo tengo bastante vacío, estoy esperando a que me llegue en las sillas del comedor, le vamos a dar un cambio al salón, pero poquito a poco, y lo que os quiero traer en este vídeo es, si sois unas locas de los vídeos de decoración en otoño, de calabazas, de tonos naranjas, y viví en España como yo, y en las tiendas de España encuentras muy poquitas cosas, pues yo he recopilado aquí todo lo que he encontrado de otoño, y os lo voy a enseñar, os voy a decir las tiendas, os voy a poner los links, tengo cositas de Shane, de Aliexpress, de la tienda Casa, de Teddy, de Shane, ya lo he dicho, de Aliexpress, una cosita de Primar, en fin. Y cositas de bazares para que cojáis ideas de los colores, de las texturas, de todo, y que luego podáis decorar la casa, pues si sois unas locas eso de la decoración de otoño, y veis vídeos, y siempre saltan de Estados Unidos, o chicas mexicanas que viven en Estados Unidos, pero en España, pues a mí no me ha salido ninguno. Así que os voy a traer ideitas de las tiendas y de cositas, este superhal no lo podéis perder, porque después van a venir decorando el salón, decorando la cocina, decorando la entrada, así que si no os queréis perder esta serie de vídeos de decoración de otoño, quédate donde está, y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas y chicos, voy a empezar por diferentes, o sea, voy a ir enseñando las cosas de las mismas tiendas para que lo enseñe, pues de una tienda todo lo primero, después la siguiente tienda, así. Lo voy a ir haciendo así para que no os liéis mucho. La primera tienda que os enseño es la tienda Casa, esta de aquí, yo soy de Granada, en Granada la tenéis tanto en el Centro Comercial Alameda como en Nevada, hay dos tiendas, y os voy a enseñar las cositas que he cogido para este año, porque también el siguiente vídeo que haga será de manualidades, haciendo decoración de otoño, porque no la encontramos como tal, y os voy a enseñar las cositas que he cogido de esta tienda. Dejo por ahí la bolsa, y lo primero que me sale es esta bolsita, mirad que tonos más monos, bueno voy a apagar un poquito el aro de luz para que se aprecie mejor los colores, son todos tonos marrones, dorados, ocre, beige, naranja. Es chulísima, esta bolsa de cositas así de decoración me ha costado 11 euros, es como popurrí, dijéramos así, pero sirve como para, pues eso, para decorar un jarrón, decorar un centro de mesa, y los tonos me parecen muy bonitos, porque de estas bolsas hay más económicas, pero los tonos son a lo mejor más chillones, o lo que sea, y esta me ha gustado porque tiene hojita en dorado y naranja. Me gusta mucho, esto es de la tienda Casa, voy a ir poniendo las cosas por aquí. Luego también he cogido este arito en dorado, que este me ha costado 1,95 euros, ahí lo podéis ver, y es para hacer este tipo de decoración. Había un tamaño más grande, que valía 2 euros y algo, y yo he cogido este más pequeñito. Y he cogido estas ramitas, que vienen así envueltas, son como de papel, son papel y plástico, pero pareciesen reales. Estas, por aquí, en tono naranjita, con hojas marrones, verdes, blanquitas, esta ha costado 3,90, y esta que hace más como hojita así en blanco, esta ha costado también 3,50, y estas las quiero, pues para adornar el arito, ponérselas así entrelazadas, y hacer un arito de otoño. Esto por aquí de la tienda Casa. El año pasado cogí en rebajas, ya pegando casi a diciembre, casi a las navidades, cogí en ofertas súper rebajas, estas dos calabacitas de la misma tienda, lo que pasa es que estas son del año pasado. Ya no sé si es que las iban a poner para navidad, o eran los restos que quedaban de otoño, y que ya las iban a quitar. Mirad qué preciosidad, me costaron súper poco, voy a volver a encender la luz, que me veáis mejor. Pues eso, me costaron muy poquito, estas más tono champán como doradito, mirad qué mona, ahí se puede apreciar, las hojas de la calabaza, el rabo, y estas más en tono rosita, rosa champanado pero rosita. Y cogí una más grande y una más pequeña, por si os gusta decorar de otoño de calabazas, pero más estilo, pues como glamuroso. Estas las quiero poner yo en mi habitación, las veo más para mi habitación. Y el otro día, en un bazar, me encontré esta otra calabacita, que es también con los mismos tonos, es tono blanquito nacarao, y me parece estilo joyero. Y no sabía si ponerlo en la cocina de azucarero, o para echar las joyitas, las cosas, en la habitación. Ya veré dónde la coloco en los vídeos de decoración, ya lo veréis. Pero estas tres calabacitas, pues pegaban mucho, porque son las tres estilo glamurosas. Y estas son también de la misma tienda, de casa, pero del año pasado. Así que no sé si este año las volverán a poner. Ahora, pasamos a la tienda Teddy. En Teddy cogí varias cosas, las que me seguís por el canal de blog, ya me visteis la emoción, cuando fui a comprar y me topé con esta belleza, os lo voy a enseñar lo primero. Son estas dos calabacitas que yo jamás pensé encontrar, estos. Son de cerámica, de barrito, y me costaron cada una 3 euros. Son preciosas, con el rabo en dorado, yo os digo que son de cerámica, y en blanquito, en crudito. Con el rabito dorado, me chiflan, o sea, cuando las vi dije, ¡ah! Me las llevo, porque es que me encantan, y jamás pensé que las iba a encontrar ahí en esa tienda. Había dos, también os lo digo, así sueltas, y las dos me las llevé. No sé si más adelante volverán a poner, o pondrán un tamaño más grandecito, estaré mirando. Pero estas son de Teddy, 3 euros cada una, súper bonita. De Teddy también cogí este arreglo como de tronquitos de madera, que lo quiero yo personalizar. Esto viene tal que así. Viene así, que va a la vez. Viene así como tronquitos de madera, para que se lo apoye y se queda de pie, con su hojita naranja. Lleva como alambrito, calabaza, por aquí veis una calabacita, todo en tonos muy, pues muy naranjita. Y esta costó en España 8 euros. Ahí podéis ver el precio. Me parece que está bastante bien, porque es grandecito, y esto en cualquier esquinita, lo quiero personalizar un poco más. Pero así tal como está, me parece que está súper bonito y genial. Y este lo venden en Teddy tal cual, así lo estáis viendo. Esto también de esa tienda. También cogí este, pues como esta corona, que esto no me gusta, se lo voy a quitar porque es muy infantil. Pero yo lo que me interesaba era la corona de maderita. Esta me salió en 3,50 y le voy a quitar el topo, se lo voy a quitar y le voy a poner unas ramitas con florecitas. Y la voy a hacer con los mismos tonos que quede para la puerta de la casa, pues otoñal. Adornado otoñal, eso también lo estaréis viendo en el vídeo que haga de manualidades. Luego, otras cositas que compré en esta tienda fue estos posavasos que me encantan. Ahí podéis ver que están como adornaditos. Cada posavasos lleva su propio dibujo en blanco. Son cuatro rodajitas de tronquito y estas me costaron 3,50. Y lo mismo, para adornar en el centro de mesa o para poner así de decoración, me parecen monísimas. Vienen las cuatro anudadas con este lazada de cuerdecita y me parecen monísimas. Esto también de Teddy. Y para terminar, esta rodaja de tronco, mirad que bonita, es una tajadita de tronco. Esta costó 1,50€, ahí lo podéis ver. Y lo quiero pues para apoyar un jarroncito, que este también lo cogí en Teddy, os lo enseño. Este jarroncito también es de Teddy, en blanco. Este salió en 2€ y mirad que ya le he puesto yo ahí su rama. Esta ramita la he cogido yo del campito que hay en el exterior de mi casa. Y nos fuimos a coger, pues eso, hojita seca, le he echado laca y mirad que mono queda. Con la base en maderita, me parece que queda monísimo. Y no hemos gastado 1,52€ en el jarrón por 3,50€ porque las hojitas no han salido gratis, que he ido a cogerla al campo. Así que mirad que bonito y me gusta muchísimo. Y os voy a enseñar, acorde con esto, una velita que cogí, que es la única cosita que tengo de Primark. Que es esta velita de aquí, que es de sándalo, me costó también 1,50€. Ahí lo podéis ver, de Primark. Y el tono en marroncito me encanta, aparte de que huele genial. Y esto lo quiero pues para hacer un rinconcito con la vela, el jarroncillo y su base de madera. Mirad que cosa, más tonta, pero que queda más bonita. Mirad que lindo queda en cualquier rinconcito, en el baño. Es la entrada, en cualquier lugar que lo ponga, esto va a quedar súper bonito. Todo colores muy otoñales, con su hoja seca y genial. Y no hemos gastado nada. 1,50€, 3€. Y 2, 5€. Por 5€, mirad, que bonito. Todo esto de tenis, la velita de Primark. Ahora pasamos a las cositas que he pedido por Aliexpress, que también os voy a dejar todos los links de todo en la cajita de información. Pedí esta calabaza, que como podéis ver es de terciopelo, es grandecita, mirad que tono más bonito, en naranjita. Ahora, el deciros que el palito viene quitado para que no se rompa y lo tienes que pegar tú aquí a la base, es de barro. No es plástico ni es nada, es barro. Y esto es de terciopelo, relleno como de bolitas de corcho, muy blandito y le puedes dar la forma que tú quieras. Me parece genial, un tamaño súper mono y el color me encantó. Esta también os voy a dejar el link en la cajita de información. También otra cosita que compré por Aliexpress son esta guirnalda de bolas de madera con yute, que queda genial en cualquier lado. Esto es súper económico, esto lo pones en la mesa central con una velita, con cualquier cosa y te adorna muchísimo. También os voy a dejar el link en la cajita de info. También cogí para la puerta, pues para colgar la corona que os he dicho que voy a hacer, este colgador en blanquito. Ahí lo podéis ver que es súper mono, para enganchar aquí la corona y que puedas colgarlo en la puerta de la entrada. Me parece súper bonito y para eso lo voy a estar utilizando. Luego me cogí estas dos cositas que son puro amor. Yo pensé que iban a ser más grandecitas, la verdad, y cuando me llegaron pues tienen este tamaño. Me parecen muy monas, son como de maderita y esto es como una tablita de cortar, que evidentemente es de adorno para la cocina. Y este en redondito, también en madera y me parecen los colores y todo súper monos. También dos euros y algo, las cosas de Aliexpress súper económicas. Y la gracia es que me ha llegado súper rápido. En una semana lo tenía todo en casa, así que muy contenta. También cogí estas calabacitas, que las que me seguí en el canal de blog, las habéis visto también porque me llegaron un día que estaba grabando. Yo las enseñé. Vienen 12 calabazas, todas de terciopelo, metidas en su caja, súper bien protegidas. También las teníais en colores azules, azul oscuro, azul clarito, celeste, beige, en esos tonos. Y también estas costaron 11 euros y algo. 11 euros y algo en Aliexpress. También cogí unos cojines súper súper económicos, me costaron dos euritos o así, que os dejaré un clip por aquí, una foto. Que eso se lo he regalado a mi mamá. El tejido era bastante bueno para el precio que tiene y me gustaron mucho la calidad de la impresión. Ahora vamos a pasar a un bazar chino que hay aquí en mi ciudad. Las que seáis de Granada, pues se llama The Home Shop. Y las que no seáis de Granada, buscad en los bazares chinos y os voy a dar ideitas de cosas que pueden quedar bien acorde a los colores de otoño que ya os estoy enseñando. Lo primero que me sale es este pedazo de salvamantel, que es todo de tejido este de cuerda. Este costó 4,80 euros, que para el tamaño que tiene, que lo estáis viendo ahí, que es bastante grande. Lo quiero para la mesa que tengo justo allí, pues para ponerla encima del centro de mesa y luego poner el centro aquí grande en medio. Me gusta muchísimo el tejido y le da ese toque rústico y de otoño al cristal, al espejo, a las cosas que son un poquito más de otro estilo. Pues meterle un poquito este estilo de materiales que le da como más calidez y más decoración de otoño. Porque otoño es todo madera y colores naranjas, cosas naturales. Estos salvamanteles que los podéis encontrar en cualquier tienda, en cualquier bazar, los tenía yo ya en casa. En la cocina los tengo ahora mismo rosas y voy a poner estos naranjitas, pues eso, para decorarlo todo de los mismos tonos, voy a estar reutilizándolos. Pero vamos, ahí se ve como más naranja, pero es un tono tostadito, más apagado. Y va a quedar muy bien con la decoración, ya lo veréis en el vídeo, con toda la decoración que ponga en la cocina, pues como de colores más otoñales. De esta tienda, ¿qué más cositas me trajo? Compré este jarroncito de vidrio, me costó súper económico, unos 3 euros. Y es en tono naranjita, que a este le quiero poner unas pampas, que también he cogido naturales del campo. Las tengo puestas boca abajo con lata, las tengo en la cochera, os dejaré un clip por aquí. Y me costó 4 euros, para ponerle a las pampas me parece que es un tono súper bonito, muy otoñal. Y esto lo podéis encontrar, pues yo digo, en cualquier bazar buscando ese tono. También cogí estas ramitas de... que esto lo puedes comprar, me costó 4,99, pero ya os digo que después en el campo me encontré un montón de ramitas que te los puedes ahorrar. Estas ramas de... espiguitas como de trigo, ¿no? Seca. Ya que las tengo, las voy a utilizar, pero que este dinero lo podéis ahorrar dando un pasito en el campo y encontrando cosas en la calle. También cogí del bazar estas florecitas, que lo mismo son en tono mostaza y como naranjita, que las quiero para hacer las manualidades de las coronas y para... las voy a deshacer, voy a deshacer el ramo, me ha costado cada ramito 2,80 euros. Y las voy a deshacer para, pues, para hacer diferentes arreglos, centros de mesa, que no las voy a dejar tal cual así, sino que las voy a estar, pues, haciendo las manualidades. Que si... pues que te invito a que te suscribas, que me veas los siguientes vídeos haciendo las manualidades y decorando la casa. Y para finalizar con el bazar este, cogí estos dos congicitos, os voy a enseñar uno, pero que sepáis que hay dos. Ya a bajarle un poco a la luz. En este tono marroncito, súper mono, que las que me seguís por los blogs, habéis visto que he puesto las cortinas, que son de... de Shein, del mismo tono. Y me enamoré de este. He cogido dos de este, de este tono así lisito, como de terciopelo, porque me enamoré mucho de este. Que solo había uno. Entonces he cogido dos marrones para poner detrás y el de cuadritos delante. Que también va a quedar monísimo, monísimo, monísimo para el sofá. Me gusta muchísimo. Los cojines salen muy económicos, de 45 por 45. Y estos creo que me costaron, no sé si fue 5 o 6 euros. Que la verdad es que la calidad del relleno es muy buena. Y luego tiene la funda con su cremallerita invisible desenfundable. Y después está intercalando, pues, diferentes fundas de cojín. Y para finalizar, que no se haga este vídeo muy largo, os voy a enseñar cuatro cositas de Shein que pedí. Me han llegado... voy a volver a encender un poquito la luz que se vea mejor. Para que veáis que aunque no sea un típico, típico de otoño, le podéis dar ese toquecito de calidez. Y todo jugando con la misma gama de colores. Pedí un mantelito, que es este de aquí. Si está el mismo, dejaré el link. Y si no, pues hay muchos muy parecidos. Es muy rústico, lleva estos pompones en el filo. Es todo como de lino. Y lleva con esta cuerdecita, hace como esa espiguita. Que queda súper mono. Para la mesa, pues para esta temporada, va a estar poniendo la mesa con este mantelito tan mono. Me gusta muchísimo. Salió como en 11 o 12 euros. Si no está el mismo, hay muchos manteles muy parecidos en Shein. También mirad la zona de hogar, porque es que merece mucho la pena. Igual que esta manta, que creo que la misma, la misma no está, pero está súper, súper parecida. Y la quiero para el sofá, para ponerla así mullita con los cojines. Tiene este tejido. Es todo como si te lo hubiese tejido tu abuela. Es una mantita así, muy gustosa. Y lleva todo el filo de la manta, pues sus pompones. No la voy a sacar, porque la veréis en los siguientes vídeos, decorando el sofá. Pero para echártela por la noche, ver una peli tranquilito. Y pues eso, y tomarte tu te calientito. Ahora cuando ya empieza la lluvia. Que hoy, por ejemplo, me veis esta luz tan rarilla, porque hay un día muy gris y muy lluvioso. Pero eso, es que estamos ya en septiembre. Y lo vais a ver decorando, que queda genial. El link a la manta, o muy parecida, también intentaré dejarlo en la cajita de información. Y estos sí me llegaron hace un par de días, que lo visteis justo el día que me llegó por los blogs. Y son dos cojines de calabaza de Shein. Costaban 7 euros cada uno, creo. Y mirad qué cojín de más buena calidad. O sea, por detrás es terciopelo naranja. Y por delante, bordadito toda la letra. Esto es en hilo dorado, en hilo bordeo. Todo, todo es bordado. Las hojitas de la calabaza. Y luego la calabaza es bordadita. Y con el mismo terciopelo que tiene por detrás. Me parece una monada. Y aquí en España, ni en el corte inglés, ni en las tiendas de decoración. O sea, no encuentras fundas de cojín con calabaza. No las encuentras. En Shein, o en AliExpress. Pero estas justo de Shein, tienen muy buena calidad. Si las queréis más baratitas, están por 2 o 3 euros. 1,75 euros. De las que he puesto antes, que son como las de AliExpress, también las tienen en Shein. Pues son 1,75 euros o 2 euros, si no os queréis gastar tanto. Pero estas me parece que tienen buenísima calidad. Bordadita, que merece mucho la pena. Las voy a ponerte más cerca para que veáis el tejido. Merece muchísimo la pena pagar los 7 euros por este cojín. Porque la verdad es que tiene una calidad brutal. Y ya está, chicas. Con esto y un bizcocho, hasta mañana. Ah, os quiero enseñar del año pasado, que me lo he subido. Que si no encontráis calabaza o no queréis gastaros el dinero, ni por AliExpress, ni en las tiendas. Podéis hacerlas vosotras mismas. Os voy a dejar por aquí, justo linkeado, en la cajita de información. Otro vídeo que os va a salir por aquí. Que la hice el año pasado, cuando vivíamos en el piso pequeño. La hice con mi Jimena. La hicimos de manualidad. Y esta calabacita de aquí va rellena con algodoncito por dentro. El rabito lo haces con yute y papel de plata. Y esto lo hicimos también nosotras. Estas pequeñas y las grandes. Y ya está, chicas. ¿Qué es eso? Para deciros que la decoración la podéis hacer vosotras mismas con un trocito de tela. Porque esto lo hice yo con hilito. Y estos corazoncillos los hice yo jugando con mi niña. Con barro de este que venden en las tiendas de manualidades. Pues le hice los corazoncitos y se los puse. Y quedan súper monas. Y las puedes hacer tú misma para decorar tu casa en el color que quieras. Y luego, por ejemplo, este jarroncito que lo tenía yo a un violetero de hace muchísimo tiempo. Pues mirad qué tontería. Que le he cogido lo mismo plantas que le he cogido del campo. Que ahora hay mucho... Están muy secas de todo el verano. Se ponen así como amarillas y secas. Y le he echado... Pues laca y se te quedan intactas. Me parece monísimo. Le he puesto este lacito en el violetero, en el cristal. Y mirad qué mono. O sea que puedes estar adornando sin gastarte nada. Reutilizando lo que tienes. Y haciendo las calabacitas tú misma en un rinconcito. Y queda también súper mono con nada. Gastándote nada. Porque es todo reutilizado. Así que ya está. Todas estas ideas también os las daré en el vídeo el próximo que será, supongo. Haciendo las manualidades de otoño. A ver si me da tiempo. Y ya está, chicas. Que con esto y un bizcocho, pues hasta aquí el vídeo del haul de compritas de otoño. Y luego ya veréis adornando toda la casa. Y ya está. Que si te gusta este tipo de vídeo, déjame ahí todo arriba. Dale mucho amor, mucho amor. Ponme en comentarios. Que sí, que sois de España y que os gusta también la decoración. Que sois las locas de la decoración como yo. Que me veo todos los vídeos de las chicas de Estados Unidos y que aquí no encontraba nada. Así que os he recopilado varias ideas para que también podáis adornar vuestra casa bonita. Sin necesidad de vivir en Estados Unidos, señores. Y que ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas todos los vídeos que vienen de decoración de otoño. Y después vendrán los de Navidad. Y que si te ha gustado este vídeo, déjame un dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Si activas la campanita de YouTube, te avís a cada vez que subo un nuevo vídeo. Que os quiero mucho, muchísimo. Nos vemos muy prontito en el siguiente. Un beso y chao.